Buenas tardes. Buenas tardes para todos, saludos desde Uruguay. Les vamos a presentar una experiencia que llevamos adelante en el Instituto de Formación Docente Doctor Guillermo Ruggia, de la ciudad de Fraiventos, se ve en el mapa. La ciudad de Fraiventos se encuentra en el departamento de Río Negro, en el litoral de Uruguay. No perdimos estudiantes de los cursos avanzados desde segundo a cuarto. Lo que normalmente ocurría con la generación de ingresos, que muchas veces descubren que la docencia no es su vocación, y cae en los últimos quinquenios a la mitad. El año pasado logramos retener el 65% de esta corte de 2020. El 65%, o sea, ese 15% adicional que tenemos para poder trabajar, fue a base de un gran esfuerzo que hicieron todos los docentes en retener a esos estudiantes. Las clases efectivamente empezaban el 9 de marzo, y a los cuatro días se suspendieron porque se declaró un estado de pandemia, una emergencia sanitaria. El ajuste inicial era 335 alumnos matriculados en cursos de grado presenciales, como dice ahí. Hay 18 carreras que se brindan para el profesor de educación primaria y de secundaria. En Uruguay también hay una carrera similar a la de magisterio para profesores de educación secundaria de cada una de las asignaturas que se brindan en media. Los profesores del centro están dedicados exclusivamente a editar cursos presenciales, de manera que esto fue una novedad, a pesar de que existe una plataforma disponible en el sistema que es externa al instituto, a pesar de estar disponible, y para atender cursos de formación docente semipresenciales en la región. Los estudiantes de cuarto año, en el mismo programa de atención al uso de tecnologías de la información y la comunicación, reciben un ordenador para realizar el practicum porque lo hacen en escuelas que tienen un gran apoyo de inclusión socioeducativa a partir del conocido plan CEIBAL que se lleva adelante en Uruguay. Las claves del modelo ofrecen un gran acompañamiento, muy personalizado, muy de seguimiento constante que se lo hizo a los estudiantes. O sea, seguirlos, ver si fallaban, si no, acudían a la clase, mandarles un mail preguntándoles qué les sucedió. Incluso con tutores que estaban presentes para ellos, para enseñarles la parte de las TICs, para acompañar las diferentes plataformas que tenían que usar, para saber incluso cómo se puede usar Word, un Excel, un PowerPoint. O sea, qué formas o qué modelos o qué herramientas tenían en sus computadoras para poder hacer los trabajos solicitados por los docentes y al mismo tiempo presentarlos en tiempo y forma. El préstamo de ordenadores a estudiantes según su necesidad fue un hito muy interesante en este modelo porque muchos de los estudiantes tenían problemas no solamente de conectividad que también fueron solucionados, sino de tener el equipo necesario para hacer sus tareas y poderse conectar en tiempo y forma a sus clases. El uso de las herramientas TICs ajustadas al perfil de cada docentes y desarrolladas por los docentes de acuerdo con qué se sentía él más cómodo y no dejándolo que esto es el modelo y con esto te tenés que arreglar, esa adaptación que hició ese asociamiento personalizado dio muchos frutos, por lo menos en las evaluaciones o en las reuniones de coordinación donde los docentes compartían cómo les había ido en cada una de las tareas que habían llevado adelante con su necesidad. La cuestión que nos queda de todo esto es decidir qué es lo que va a pasar hacia adelante. Es claro que tuvimos que revisar lo que hacíamos. Esa revisión de las prácticas tuvo que ver con lo que pasaba en el centro, con lo que hacen los propios docentes y con lo que hacen los estudiantes como individuos que se están formando y desarrollándose para la misma labor de los que le están dando clases. Eso trajo aparejado naturalmente un fortalecimiento académico. Hay cosas que no vamos a dejar de hacer, las innovaciones que permanecerán. El fortalecimiento sobre todo se dio por el tipo de cambio que se produjo. El cambio siempre lo estábamos llevando como se diría un cambio por calidad, o sea, pasitos de bebé uno a la vez. En este caso fue un cambio radical. No digamos que fue una reingeniería porque teníamos los instrumentos, teníamos las herramientas. Había todo un aprendizaje previo de años que se venía conversando para intentar ese cambio a pasitos de bebé. En este momento lo que pasó, dijeron, en marzo, se cierran las clases. ¿Y qué hacemos? La consigna fue que este año no lo podemos dar perdido. Todo el cajón de herramientas que había, que se había estudiado, que se había conformado, que estaba ahí, al agua y a hacer, a trabajar. Eso trajo que el equipo docente, los centros académicos, se vinieron a reunir. Ya no era el director que decía, ¿qué les parece, profesores? Vamos a reunirnos, a compartir nuestras prácticas. Y ahí, de 36 docentes que tenías en el centro, te aparecían 5. Todos ponían una excusa. No, acá todos estaban ansiosos por esa reunión y compartir. Mirá, a mí me funcionó esto. No puedo hacer esto. ¿Cómo se hace? Y compartir experiencias, comunidades de práctica, se hizo solo. Eso creo que es el fortalecimiento y lo que nos va a quedar como enseñanza. Todos los que seguimos la profesión docente decimos, es estudiante que hace que valga la pena la carrera. Fue interesante recibir comentarios y escuchar a los estudiantes decir, yo pude aprobar esto o aquello o aquel curso por lo que hizo el centro por mí. Los saludamos desde Uruguay. Gracias.